El mandatario regional señaló que es necesario realizar estas actividades para evitar caer en la rutina y elevar el nivel académico dentro de la casa de estudios. La UNE es necesario entonces sacudir, desde el punto de vista pedagógico, todos los procesos que se dan dentro de la universidad. Por eso cuando usted quiere provocar cambios en una institución educativa, cuando quiere profundizar en una institución educativa, cuando quiere elevar el nivel, cuando quiere transformar una institución educativa, usted tiene que comenzar por tocar a los educadores de esa institución. Trascendió que las asambleas con docentes se están realizando simultáneamente en todos los núcleos de la UNES. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Notí.